Vamos a ver, en 1499 ya figura una casa pequeña aquí en esta zona, que está entre los límites de Larrandi y de Berillo. La casa es a medias entre la señora de Rívera y Berillo. En 1860 el chiquillo se encontraba una tienda explotada por don Ignacio Echeverría y un herrero llamado José Joaquín Choperena. A principios del siglo XVIII se le conocía como Berillo Chiquilla o Berillo Asti. Posteriormente quedó solamente en Chiquilla y más tarde con el irreconocible Chiquillo. Fue ampliado en 1892 por Francisco Zamora y el último que lo amplió, porque la parte aquella de allí estaba retranqueada un metro y pico para atrás, fue Manuel Liceaga. Mi abuelo fue el que adelantó y lo puso a nivel. Y ya en la última reforma ya... Levantando el segundo piso. Levantando el segundo piso. Y ya en la última reforma los tíos. En 1927 aparece en la prensa que la compañía de Chiquillo, que habla de la compañía de Chiquillo, no habla de la compañía de la Berrea. ¿Por qué esto? Pues prácticamente seguro porque se formaba aquí. De hecho, el día de San Martín creo que la tarde se rompe aquí, ¿no? Todavía se mantiene eso. Vale, pues. Pues eso. Probablemente se ha dividido a eso. Estebelías se empezó a formar a partir de 1807. Se manda que se haga ahí la revista. 1887, perdón. Se manda que se haga ahí la revista y va cogiendo fuerza aquello. Pero todavía en 1927 se habla de la compañía de Chiquillo. ¿Por qué esto? Lo mismo sucede con la compañía de Asquemporto. Ahora sale como la compañía del pueblo, pero antaño era la segunda compañía de Beovia. Pero se llamaba como compañía de Asquemporto. ¿Por qué? Porque formaban allí. Entonces, la compañía de Chiquillo era exactamente lo mismo. Era porque se formaba allí. Siendo la misma compañía. No ha cambiado nada.